Singapore Airlines fue designado por cuarto año consecutivo como la mejor aerolínea del mundo en SkyTrux World Airline Awards 2018. También obtuvo el reconocimiento a la mejor aerolínea de primera clase y la mejor de Asia. Singapore Airlines derrotó al ganador del año pasado, Qatar Airlines, en el primer puesto. Las aerolíneas asiáticas dominaron la lista, pues siete de las diez principales provienen de la región. Hainan Airlines se ubicó en el octavo lugar entre las diez principales aerolíneas del mundo en 2018, de acuerdo con SkyTrux, una consultora de clasificación y revisión de aerolíneas y aeropuertos. Hainan Airlines es la primera aerolínea china en posicionarse por segundo año consecutivo dentro de las diez principales de los premios internacionales SkyTrux. Hainan Airlines también fue nombrada una aerolínea cinco estrellas por octavo año consecutivo, además de ser galardonada por las mejores comodidades de clase ejecutiva, mejor aerolínea china y mejor personal de aerolíneas en designaciones de su país. SkyTrux es la guía mundial líder en viajes aéreos para revisiones de aerolíneas y la principal razón por la que Hainan Airlines obtuvo un premio tan prestigioso es la sinceridad de sus servicios. De hecho, Hainan Airlines persigue el objetivo de servicios cálidos e incondicionales y tener las más bellas sonrisas mientras recibe a los turistas de todo el mundo, convirtiéndose gradualmente en la mejor aerolínea del mundo y en una marca china líder en el mundo. Hainan Airlines es una de las aerolíneas de mayor crecimiento en el mundo y regularmente recibe comentarios positivos de los viajeros. Hainan Airlines se compromete a convertirse en una de las principales aerolíneas mundiales y una marca china emblemática reconocida en todo el planeta. Hainan Airlines opera más de 400 aviones y transporta más de 100 millones de pasajeros al año. La gran era de la reforma y apertura china ha creado HNA y la zona económica especial de Hainan ha hecho que HNA sea un éxito. Todos los empleados trabajaron duro para contribuir a HNA. Bajo el liderazgo correcto del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado, sin duda podremos mejorar Hainan Airlines. Los premios Skytrax se consideran los Oscars de la industria de la aviación. La selección mundial de Skytrax de las 10 mejores aerolíneas se basa en una encuesta de 24.45 millones de viajeros de más de 100 países, con una encuesta integral de satisfacción de pasajeros de aerolíneas, en que califican todos los aspectos de los productos y servicios de una aerolínea, el entretenimiento y los servicios de comida a bordo, así como otras instalaciones y servicios. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.